Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Mientras Rusia estalla la infraestructura de Ucrania, sus propios servicios se desmoronan. El mal estado de las infraestructuras es un problema antiguo y persistente en el país, resultado de décadas de corrupción endémica. Los problemas actuales y preexistentes se suman al creciente descontento popular por las consecuencias de la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Mientras Rusia ha lanzado incesantes arremetidas contra las infraestructuras críticas de Ucrania, dejando a millones de personas sin electricidad, agua y calefacción, ciudades de toda Rusia se han visto acosadas por sus propios desastres relacionados con los servicios públicos. Una enorme explosión en un gasoducto a las afueras de San Petersburgo el mes pasado. Grandes incendios en dos centros comerciales de Moscú, supuestamente causados por el soldaduras defectuosas y fallos en las redes eléctricas que han dejado a decenas de miles de personas sin calefacción y electricidad. Son solo algunos de los incidentes registrados desde que Rusia comenzó a destruir las infraestructuras ucranianas en octubre. A finales de octubre, dos tuberías del alcantarillado reventaron a la ciudad meridional de Volgogrado, inundando varias calles con heces y aguas residuales y dejando a 200.000 de los un millón de residentes sino agua ni calefacción durante varios días. Legislador local que recogió testimonios de más de 1.000 víctimas del incidente y presentó una demanda contra la corporación propietaria del sistema de alcantarillado. Dijo que el espectáculo no era bonito. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, Putin utilizó esa palabra de forma pública. Guerra. En más de 300 días nunca se había referido en público al conflicto como una guerra. Siempre utilizaba otros términos. Pero esto dijo ante una consulta en Moscú. Lo escuchamos. Nuestro objetivo no es eternizar este conflicto militar, sino, por el contrario, poner fin a esta guerra. Hemos estado y seguiremos luchando por eso. Según asegura el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, lo que más les ha llamado la atención es que ni Volodymyr Zelensky ni Joe Biden en sus afirmaciones del miércoles hayan destacado para nada cuáles son las preocupaciones de Rusia. Según asegura Peskov, da la impresión de que con los nuevos envíos de armas, también los misiles Petriot por parte de Estados Unidos a Ucrania, lo que se intenta es tan solo alargar un conflicto. Pero él asegura que Rusia va a conseguir los objetivos que se ha fijado en esta operación militar especial. De su parte, lo que asegura Vladimir Putin, de forma un tanto sorprendente, es que existe una realidad en la cual los conflictos se solucionan al final en la mesa de negociaciones, también los armados. Entonces, lo que asegura Vladimir Putin es que cuanto antes se consiga algo así, mejor. Pero ¿cuál es el problema? Existe una actitud clara de Ucrania que, según dice Volodymyr Zelensky, está apoyada por Estados Unidos, de que para cualquier arreglo Rusia debe retirarse de todas las zonas ocupadas en el interior de Ucrania desde el año 2014. También de la ocupada península de Crimea. Esto es algo rechazado rotundamente por Rusia, por Vladimir Putin, que asegura que se trata de zonas que pertenecen a la soberanía rusa. Pero ¿qué es lo que ha dicho Volodymyr Zelensky ahora? Que su país nunca se rendirá. Que la victoria al final será absoluta. Que en el año 2023, con la ayuda militar y económica, sobre todo de Estados Unidos, habrá un importante punto de inflexión en el conflicto. Y esto puede ser a partir de ahora clave. José Levicene, en Jerusalén. Su sonrisa los delata. Están felices. Cada uno de estos 200 niños ucranianos recibe de manos de una ONG un regalo de Navidad. De no ser por esta labor altruista, seguramente muchos de ellos no tendrían un juguete con el que celebrar estas fiestas. Se trata de menores de edad que han llegado a España junto a sus madres u otros familiares a lo largo de los últimos meses, huyendo de la guerra de Rusia en Ucrania. Algunos viven en hogares de acogida, aunque sin muchos recursos. Otros han tenido que dejar atrás a sus familias de acogida, ya que éstas no podían mantenerlos y sobreviven con los últimos ahorros de sus progenitores. Desgraciadamente, pues han pasado muchos de condición de refugiado a condición casi de mendigos. Por eso muchas familias están en situación de calle. Es tremendo, porque son precios carísimos de alquileres. Se les exige un contrato fijo. Se exigen tres nóminas. Tremendo cosas que no pueden ellos acceder. Aprovechando la festividad de San Nicolás, que se celebra cada 19 de diciembre y en la que los niños ucranianos reciben sus regalos de Navidad, voluntarios y donantes de juguetes han querido brindar un poco de felicidad a quienes más lo necesitan. El responsable de entregarles los regalos es un San Nicolás muy particular, llegado directamente de Donetsk, en el este de Ucrania. Vamos a entregar muchos regalos, entre otros varias bicicletas. Tan pronto reciben sus bolsas, algunos nos muestran su contenido con ilusión. A Eva, de 10 años y original de Kiev, le han regalado un par de juegos de mesa. Según nos cuenta su madre, ya sabe con quién podrá estrenarlos. Nosotros vivimos con familia en Madrid y tiene dos hijas, 18 años y jugar con ellos. Maxim, también de 10 años y nacido en Irpin, nos muestra los suyos. Un mille billiard y una bola. Junto a él, su hermana Margarita, de 6 años, presume sus juguetes. Me he regalado esto. ¿Una muñeca? Sí. ¿Era lo que habías pedido? Sí. ¿Y te hace ilusión? Sí. Con sus regalos en las manos, los pequeños regresan contentos a sus hogares. No obstante, tanto madres como hijos no se olvidan de cuál es su realidad. De ahí, que compartan un mismo deseo para el próximo año 2023. Mi sueño es paz en mi país, es paz en todo el mundo. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.